Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Jesús, ha mirado la majestad de su sierva, muy dichosa medirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. desplegó el gran poder de su derecha, confundiendo el corazón de los soberbios. mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. derribó a los poderosos de sus tronos, y ensalzó a los humildes y a los pobres, los hambrientos se saciaron de sus bienes, y alejó de sí vacíos a los ricos. mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. acogió a Isabel su humilde siervo, acogió a Isabel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, abro a Dios. abro a mi descendencia, por siempre. mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Demos gloria a Dios, porque Él es nuestro Padre, y a su Hijo que murió para salvarnos, y al Espíritu. y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre y por los siglos infinitos. mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor, ¡Alegría, Él es el Señor! Gracias por ver el video.